En la soledad yo abandono el socorro que nadie ha de oír y no deja de ser parado en un consuelo, su propio grito perdido. Está poético, poipérense. Como cada vez que lo ve usted. Creo haberse lo dicho ya muchas veces. A pesar de su estado y no obstante mi amistad con Flores, yo la quiero a usted. A terminar, venciéndome. Así lo espero, Clara. Clara. Delicado. Fino. Oculto. Oculto yo. Delicado. 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 Cuando de otro tipo de vicios. No dicen que hay no sé qué enfermedades, costumbres entre algunos hombres. No, no, no. No, no. Toda la inocencia. Toda esa pureza recibiendo esa herencia. Da horror pensando en su pelea libre. No puede ser. Mamá. ¿Y si usted me dice dónde lo puedo encontrar? No, no le puedo decir dónde lo puedo encontrar porque yo no sé dónde está mi marido en este momento. Y tengo órdenes de que si traían una carta me la dejaran a mí que soy la esposa. Ahora si usted no quiere, bueno. No. No, perfectamente. Claro que si usted me está pidiendo que se la deje. Y bueno, yo se la dejo. Pero el equino toda responsabilidad el equino, ¿eh? Sí. Sí, va a ser. Si le llegan a preguntar, usted va a decir que vio al doctor, le entregó la carta en mano al doctor, está entendiendo lo que le estoy diciendo. Perfectamente. ¿Usted es capaz de hacerme un favor a mí? ¿Petrona? ¡Petrona! ¿Llama usted, señora? Prepárame la cama. Ya está lista, señora. ¿Y mis hijos? La niña duerme y el niño estudia en su pieza. ¡Petrona! ¡Petrona! Van a descansar. Sí. Sí. Llaman a la puerta a abrir Julia. Buenas noches. Acá tenés Lo que llamás Tu última buena evolución Hacelo por tu cielo ¡Mamá! ¡Hacelo por tu cielo! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!